Como que ya estás muy grandecito, ¿no? Para estas cosas, ¿no crees? Señoras, es niño por dentro. Además, usted ni me paga. Ya era justo de que me consientiera con algo, ¿no crees? ¡Ah! Bueno, Soquete, cinco minutos más. Y nos regresamos al castillo. Amiguis, ¿ya vine? ¿Dónde está mi Pablito? Que ya vengo por él. Le dije a mi esclavo que lo cuidara. Pero no sé dónde diablos lo dejó. ¿Qué? ¿Pero se los encargué? Tranquila, vieja. Lo que pasa es que estaba muy pequeño para vener a los juegos y lo dejé en una guardería. ¿Y en qué guardería lo dejaste? Idiota, ¿se puede saber? Pues en la que tú ya sabes. En la de tu papá. ¿Mi papá? ¿El pedófilo de mi papá? ¡Ay, qué! ¿Un pedófilo? ¡No! ¿Ya ves lo que hiciste? Pedazo de alcachofa. Tenemos que ir a rescatar a Pablito. Papá, ¿dónde está Pablito? Hola, ¿cómo estás, hijita mía? Me imagino que vienes por el niño. Se ha portado muy bien. Ahorita le estoy dando de comer. ¡Ah, qué bueno, papá! Le estás dando de comer al niño. ¡Ah, qué lindo, nen! Bien, ya vámonos con su mar. Papá, ¿seguro que has estado yendo con el doctor? Sí, hija mía, puntual. Ok, te creo. Pero seguro que no le has estado haciendo nada malo al niño, ¿verdad? Papá, ¿por qué rayos no me contestas? Hija, en el amor no hay fronteras. ¡Papá! Ok, solo bromeaba, hija mía. Es que es muy divertido hacerte encabronar. La neta, sí. ¡Ay, idiotas!